Una canción que compuse que se llama Panchita y habla de una bailadora que es medio cachondona y se llama Panchita y habla de una bailadora que es medio cachondona y habla de una bailadora que es medio cachondona y habla de una bailadora que es medio cachondona y habla de una bailadora que es medio cachondona y habla de una bailadora que es medio cachondona y habla de una bailadora que es medio cachondona y habla de una bailadora que es medio cachondona y habla de una bailadora que es medio cachondona Baila, baila Pero traiga, y llévala, pero traiga, y llévala, pero traiga. ¡Fuea! Pues traiga, y llévala, pero traiga, y llévala, pero traiga, y llévala, pero traiga. ¡Oye, repito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!